De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. Con el objetivo de analizar el mundo de las plataformas digitales como grandes generadores de empleo, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones y la Maestría de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana realizaron un foro virtual sobre la regulación de las plataformas y la reactivación de la economía. Gloria Moncayo con más detalles. La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, Carolina Olarte Bácares, aseveró que la crisis sanitaria generada por la pandemia ha acelerado los procesos de transformación digital en todos los sectores económicos y en todas las dimensiones de la vida social. Las tecnologías de la información se han convertido en parte central del funcionamiento cotidiano de todos los países del mundo, incluido por supuesto Colombia. A través de estas, las personas han podido adquirir todo tipo de bienes sin exponerse al virus y especialmente han permitido que cientos de comerciantes continúen vendiendo sus productos y generando ingresos con su actividad. Según Juan Pablo Moreno, director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, la Organización Internacional del Trabajo, o IT, reportó que entre el año 2010 al 2020 se crearon en el mundo aproximadamente 600 plataformas nuevas de tecnología que incorporan modelos de servicio a través de personas, donde casi el 50% están asociadas al uso de bienes y servicios. En el último informe, por ejemplo, que plantea el BID, se establece que esas plataformas tienen un componente significativo de participación más de hombres que de mujeres, automáticamente eso genera unas preocupaciones o unas inquietudes sobre si es que las plataformas están pudiendo cumplir o no elementos de superación de brechas laborales entre hombres y mujeres para la generación de empleo. Igualmente, la senadora del Partido Centro Democrático, Mila Romero, dio a conocer los proyectos que cursan en el Congreso de la República sobre este tema. Entre ellos, el 085 de 2020 Senado, radicado por la bancada del Centro Democrático, cuyo objeto es pretender regular la contratación entre las empresas de intermediación digital, plataformas y los contratistas colaboradores para la prestación de los servicios ofrecidos por estas, sin entrar a regular los requisitos para su funcionamiento. El otro proyecto, 221, cuyo objeto es establecer garantías sociales para las personas naturales que prestan sus servicios y generan ingresos, 246, cuyo objeto es regular la relación contractual de las personas que prestan sus servicios a través de plataformas digitales de economía colaborativa y proponen los tres proyectos que se cursan en el Senado actualmente por la garantía, el reconocimiento y el acceso a la seguridad social. Germán Alejandro López Ardila, director de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, dio a conocer las conclusiones del foro y señaló que la importancia de la discusión sobre las plataformas digitales tecnológicas radica en los beneficios palpables y claros que se pueden encontrar no solamente de cara a la sociedad, sino de cara a la competencia. Las plataformas digitales están generando formalización, generando ingresos para personas de escasos recursos o que se encuentran desempleadas, han permitido a los sectores continuar operando y cómo han potenciado no solamente la demanda de bienes y servicios tradicionales, sino que también han generado unas nuevas dinámicas interesantes de emprendimiento en torno a esto. Por parte de Alberto Samuel Yojai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, en estos momentos se ven oportunidades infinitas para que la economía colaborativa realmente se vuelva la piedra angular en lo que se refiere a la reactivación económica y la posibilidad de generar oportunidades a muchas personas que hoy más que nunca están necesitando trabajo. Podcast Voces del Senado, Gloria Moncayo.